Los Junkos han representado desde la primera vez que aparecieron en One Piece la mayor escala de poder, siendo emperadores que dominan la segunda parte de Grand Line, el nuevo mundo, y dirigiéndose como los piratas vivos más poderosos del mundo. Durante toda la serie se ha sumado epicidad a todas y cada una de las veces que han sido nombrados, aparecían en escena o se comentaba sobre su enorme poder, y aunque ahora estamos más acostumbrados a verles en el manga y anime, no dejan de sorprendernos. Que los Junkos aparezcan con más asiduidad ante nuestros ojos solo quiere decir que One Piece no para de avanzar, y que puede que esté ante su recta final, que bien puede durar unos años más. En cierto modo la mayoría de nosotros desde que ve One Piece ha relacionado siempre el poder de cada pirata con los números que este tenía en su recompensa, aunque de alguna forma sea incorrecto, ya que los números expresan el nivel de peligrosidad que estos representan para el gobierno mundial. Su poder es tan tan alto que parece imposible que sea representado por meras cifras, sin embargo en este vídeo voy a intentar dar unas cifras orientativas para estos monstruosos piratas. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es una teoría de cuál creo que será la recompensa de cada Junko, incluyendo obviamente un orden para saber quién de los actuales Junko, incluso otros personajes, tiene la recompensa más alta. Antes de nada decir que yo no tengo la verdad absoluta, esto simplemente es una teoría con las recompensas que yo creo que podrían tener los Junkos, cosa que es dificilísima de adivinar, por lo que no esperéis que den el clavo o los números tengan todo el sentido del mundo. Recordad dejar en los comentarios vuestra opinión y escribir qué recompensa creéis que tienen los Junkos. Si el vídeo os gusta dejad también un buen like y suscribiros a mi canal Nakamas. Comencemos. Comenzaremos por Luffy, ya que aunque no sea un Junko propiamente dicho, se le ha nombrado ya como el quinto emperador por la prensa de One Piece, es decir como si fuese un integrante más de los cuatro emperadores siendo él el quinto, quien le diría ya hace muchos años que entraría de alguna forma en el mismo grupo al que pertenece su querido amigo Sanks. El caso es que de alguna forma Luffy es considerado Junko, y con el fin de que el vídeo contenga más información y sea más entretenido, he decidido hablar también de Luffy. Obviamente Luffy será el primero que nombraré, asegurando al 100% que es el personaje con menos recompensa por su cabeza respecto al resto de Junkos y personajes que aparecerán en el vídeo. Todo el vídeo puede tener más o menos sentido, pero en lo que más creo es que Luffy no tiene más recompensa que ninguno de los otros Junkos, asegurado. La recompensa de Luffy ascendió a 1500 millones, o 1.500.000.000 dependiendo de la parte del mundo en el que vivas. Es una recompensa muy muy alta comparada con las cifras que veníamos viendo en la serie, para unas personas parecerá más justificada que para otras. Las razones que se dieron para poner esta cifra tan alta a Luffy fueron las siguientes, en primer lugar, atentar contra la vida de Big Mom con el Tamatevaco, siendo esta otra Junko y siendo una locura para todo el mundo que un pirata la atacase y causase tanto daño a su territorio, lograr escapar de ese mismo territorio y vencer a dos de sus generales dulces, Cracker y Katadios, digo Katakuri. La primera razón de todas se debe a que se piensa que además de que Luffy sabotease la fiesta del té de Big Mom, intencionalmente, también utilizó el Tamatevaco a sabiendas de que era una gran bomba que destruiría su territorio. Esto fue pensado y creído por los integrantes de la banda de Big Mom, aunque en verdad Luffy no tiene idea de nada de esto, pero se le atribuye y le tienen como un gran genio, vaya por dios. En cuanto a escapar del territorio, creo que sí que tuvo mérito por parte de todos los mogiwaras, sobre todo por parte de Luffy en el momento que entró en la dimensión espejo sin estar muy seguro de cómo saldría de allí, y lo de derrotar a dos generales dulces, pues bueno, tiene sentido que eso de alguna forma ascienda a su recompensa, teniendo en cuenta que ambos personajes tenían mucha más recompensa que el personaje que los derrotó, siendo que Cracker tenía 860 millones y Katakuri 1057 millones. En ese momento Luffy contaba con tan solo 500 millones de recompensa, es decir, Katakuri tenía el doble de él y un poquito más, por lo que que la recompensa de Luffy ascendiese después de esta saga tan peligrosa tenía que suceder, dándose que ahora mismo tiene una de 1500 millones, más o menos justificada, y siendo para mí el personaje con menos recompensa de los que aparecerán en este vídeo. Pienso que en un futuro su recompensa crecerá mucho más, hasta ser la más alta de la serie, pero quién sabe. Con Luffy todo estaba bastante claro, y era una cifra confirmada, y aunque la cifra de Kurohige también está confirmada, aquí empiezan mis locas teorías y mis especulaciones. Mi teoría, antes de dar el número de su recompensa oficial, es que Kurohige tiene la recompensa más baja de los 4 yonkos, siendo de 2247.600.000. Me baso en esto, en que es la primera cifra que ha salido oficial de un yonkos, y por lo menos a mí se me haría muy raro que aparezca la de este personaje y luego salga oficial de repente la de Kaido y sea más baja, por ejemplo. Es decir, creo que Oda con las recompensas siempre muestra una progresión de las cifras entre todos los personajes, por lo que no creo que salga la de Kurohige y luego otro yonkos tenga una cifra más baja, la verdad. Me baso en que será la más baja de los 4 emperadores en que la veo, entendedme lo que voy a decir ahora mismo, por favor, cercana a la cifra de Luffy. Sé que hay millones y millones de diferencia, pero ya no hay un abismo de diferencia. Por lo que añadir otro número entre medias, sería acercarse más todavía a Luffy, cosa que no creo que ocurra. Por último, aunque creo que esto tiene un poco menos de sentido, creo que Kurohige tiene la recompensa más baja entre los 4 emperadores porque es el último que se añadió al grupo hace 2 años, por lo que Shanks, Kaido y Big Mom, que llevan muchos más años en la piratería a ese nivel que él, deberían de tener más recompensa. Deberían, pero quién sabe, es solo una teoría y mi forma de pensar. Lo único que puedo especular sobre Kurohige es que su recompensa será la más baja de los yonkos por esas razones nakamas. En cuanto a mi opinión sobre su recompensa, es que está bastante bien yo creo, y siendo la primera cifra oficial, ya no es de idea de cuáles podrían ser las del resto de yonkos, situándose su cifra ya como una cifra oficial de lo que ese nivel de poder simboliza. Antes de seguir voy a contaros la historia de por qué Kurohige tiene precisamente ese número de recompensa, una historia que quizás conozcáis. Según un usuario de Reddit, al cual atribuyo todo el mérito a la investigación, obviamente, y cuyo post estaréis viendo en pantalla, esto daría sentido a la actual recompensa de Kurohige. En esta investigación o teoría, el usuario, en resumidas cuentas, nos dice que la recompensa de Barba Negra del mundo real, el pirata histórico llamado Edward Touch, en el año 1716, era de 100 libras. Utilizando un conversor y distintas funciones de lo que equivalió la moneda con los años comparada con otras, el usuario llega a la conclusión de que esas 100 libras que se ofrecían como recompensa por el Barba Negra original, equivaldrían, en el año 2016 de nuestra era, a exactamente 2.247.600.000 yenes. Exacto, la recompensa que el Barba Negra de One Piece ostenta en este momento. Sería mucha casualidad, demasiada, que Oda no hubiese investigado esto y por ello le diese esa recompensa tan precisa a Kurohige. Lo que también nos hace pensar que Oda pensó ya en 2016 la recompensa de Kurohige y ya la tenía planeada. Esto me parece bastante coherente y la verdad que una historia que queda genial, y me encanta que la recompensa de alguien tan importante para One Piece como Kurohige, un gran villano, esté ligada a una curiosidad así del mundo real, así que esa es la historia de la recompensa de Kurohige Nakamas. Como ya he dicho ya conocéis la cifra oficial de su recompensa, así que ahora pasaría a imaginar e intentar adivinar las de los demás. Nakamas lo he dicho ya dos o tres veces durante el vídeo, pero creo que lo repetiré por última vez, porque siempre que una persona que sube vídeos se moja dando cifras o teorías es objeto de muchas críticas. Simplemente quiero hacer un vídeo para entreteneros a vosotros. Voy a expresar las cifras que a mí hoy por hoy me suenan coherentes, y creo que serán posibles. A lo mejor a vosotros os parecen una completa locura, pero espero que respetéis mi opinión, al igual que estaré deseando leer vuestra opinión en los comentarios porque me interesa saber qué piensan mis suscriptores. Bien, el siguiente en la lista es Kaido. He decidido que como a partir de Luffy y Kurohige todas las cifras van a ser meras teorías e inventadas sin mucho fundamento, lo que voy a hacer es redondear los millones de las recompensas. Es decir, igual que la cifra de Kurohige no era redondeada, ni por ejemplo la de Katakuri con 1057, yo redondearé la de Kaido y los demás para poder acercarme más a la cifra que podía ser en la serie, y para hacer más fácil el vídeo. Entonces comenzaré por dar la cifra de Kaido, y luego pasaré a comentar por qué creo que está por encima de la de Kurohige y por debajo de la del siguiente Yonko. Creo que en un futuro la recompensa de Kaido, si es que es revelada, será de 3.000 millones o 3 billones. Creo que será esta porque tiene que tener, en mi opinión, cierta diferencia para con Kurohige, el nuevo Yonko que tendrá menos que el resto, pero que luego entre el resto de Yonkos no habrá tanta diferencia entre sus recompensas. Yo creo que los Yonkos, más o menos, dentro de nuestra ignorancia, pues no conocemos su poder completo, son parecidos en cuanto a poder y recompensa entre ellos, ya dependiendo de cuál sea más peligroso para el gobierno mundial. He pensado en subir aún más la recompensa de Kaido porque ha sido capturado por la marina muchas veces, pero que si le capture mucho tampoco me parecía una razón de peso para que tenga más incluso superando al siguiente Yonko, así que para mí que Kaido tendrá unos 3.000 millones. Pensando en que One Piece no pondrá muchos millones de diferencia entre los Yonkos, y pensando en que los números seguirán subiendo rápidamente. Al llegar a Whole Cake, la de Luffy nos parecía bastante alta con 500 millones, y salió con esa misma saga con el triple de recompensa, por lo que One Piece suele dar números muy altos de recompensa con el tiempo. Así que confío en no exagerar en los siguientes puestos, y pensar que ahora mismo Kaido tiene el doble de recompensa que Luffy me suena incluso a poco, fíjate. Es el turno de Big Mom, por lo que como habréis adivinado, pienso que su recompensa es más alta que la de Kaido. Antes de teorizar sobre su recompensa actual, debo hablar sobre datos oficiales y contrastados, ya que Big Mom cuenta con dos recompensas vencidas hace ya mucho tiempo, y oficiales. Cuando ella comenzó a ser pirata y empezó a arrasar ciudades buscando dulces, la Marina le puso precio a su cabeza, concretamente 50 millones de berries, siendo esa su primera recompensa oficial. En la historia se nos ha confirmado la segunda recompensa, y se nos cuenta que mediante el paso del tiempo, ella se volvía más poderosa y temible, logrando multiplicar su recompensa por 10 y llegando a 500 millones, la misma cifra que hace poco tenía Luffy curiosamente, y con la que entró en su territorio. Todo esto ocurrió cuando ella era muy muy joven, y creo que seguramente sea mucho mayor que Kaido, pues tiene 68 años, y Kaido aparenta ser más joven que Big Mom. No muchísimo más joven, pero sí hay diferencia. Big Mom lleva muchísimo tiempo ejerciendo la piratería, y desde hace muchísimos años con una recompensa tan alta como ya son 500 millones, medio billón. Sé que para muchos quizás Kaido vaya a tener más recompensa que ella, porque parece más temible, pero yo me baso en que lleva muchos más años como pirata para pensar que su recompensa será mayor, pero como he dicho antes, no creo que haya mucha diferencia entre Yonkos. Por lo que, yo he establecido su recompensa en 3.200 millones. 200 millones más que Kaido solamente. Por eso mismo, no creo que haya mucha diferencia entre la recompensa de los Yonkos, aunque personalmente me hubiese gustado ponerle una cifra más alta, no sé, me da la impresión que será mayor que la de Kaido. Antes de pasar al siguiente Yonko, recordad dejar un buen like y suscribiros si os está gustando el vídeo Nakamas, además de dejar vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias. Shanks, seguramente el Yonko que más desconcierta a todo el mundo en cuanto a muchos aspectos, sobre todo el de la recompensa. Bueno, y también podemos empezar a sospechar sobre sus intenciones. Creo que es la más difícil de adivinar sin lugar a dudas, pues es del que curiosamente menos sabemos ahora en la serie. No tenemos ninguna cifra, no la hemos visto pelear, y lo que hemos visto de él en Maria Joa podría llegar a ser preocupante. Sé que ahora mismo me estoy contradiciendo poniendo más recompensa a Shanks que a Big Mom, cuando antes he mencionado que el tiempo ejerciendo como pirata podría significar más recompensa, pero algo me dice que la de Shanks podría llegar a ser más alta que la del resto de Yonkos actuales. Veamos, voy a dar primero el número y luego sigo explicándome. Le he puesto 3.300 millones superando tan solo por 100 millones a Big Mom, pero como he dicho esta es la cifra de la que menos seguro estoy de todas, aunque todas son inventadas, claro. La recompensa va ligada a la peligrosidad del pirata, y precisamente Shanks no parece alguien muy peligroso, sino alguien pacifista. Y no debería de tener una recompensa por peligrosidad cuando detuvo a Kaido para que no aplastase a Marineford, o no aplastó el mismo Marineford cuando llegó a la guerra y la marina estaba debilitada. Esas cosas no le hacen parecer peligroso. Que Shanks pudiese hablar con el Gorosei como si nada da mucho para sospechar. Y de nuevo, verla y sentado hablando con ellos hace pensar que no representa ninguna amenaza para el gobierno, y por tanto no tiene peligrosidad y no debe de tener una recompensa alta. Pero mi principal teoría, como ya he dicho, es que los Yonkos tienen recompensas parecidas, por lo que me voy a conformar en ponerle más que a Kurohige, Kaido y Big Mom, y explicar por qué pese a parecer inofensivo podría llegar a ser peligroso. Creo que Shanks podría resultar peligroso para el gobierno mundial porque perteneció a la banda de Goldie y Roger, y quién sabe qué cosas pudo ver en esa banda y qué pudo aprender de su capitán. Tendría sentido que Shanks sepa demasiado sobre el mundo, y por ello Gorosei pueda sentarse a hablar con él como si nada, respetándole y temiéndole a la vez. También tendría sentido que sepan que Baggy el payaso también perteneció a la tripulación de Roger y por ello se le dé un puesto como Shichibukai, y le dejen tranquilo, pero manteniéndole cerca de ellos por si acaso. No sé, Nakamas, creo que Shanks estará por encima de los otros emperadores con esa recompensa, o con cualquiera, pero quién sabe, pueden ser tantas cosas, pasemos al siguiente personaje. Es el turno a hablar de Shirohige, una persona de la cual se puede teorizar ahora que al menos tenemos una cifra de recompensa oficial como es la de Teach. Aunque no se encuentre ya entre nosotros, podemos imaginar hasta qué número llegó la recompensa de Shirohige durante sus muchos años de piratería. No se sabe si Shirohige llevaba tanto tiempo siendo pirata como Charlotte Lin Lin, la cual empezó siendo muy joven, pero sabemos que Shirohige era 4 años más viejo, teniendo Big Mom 68 años y Shirohige 72 a la hora de morir, lo que son 6 años realmente de diferencia entre Shirohige y Big Mom. Pero es eso, no se sabe quién dedicó más años a la piratería, seguramente Big Mom. Otra cosa que tenemos clara es que los dos compartieron era con Goldie Roger, sin embargo a Big Mom no se la relaciona como la gran rival de Roger y a Shirohige sí, lo que me da cancha para pensar que Shirohige tuvo una recompensa más alta que ella, ya que aunque ambos fueron yonkos, Shirohige tuvo más renombre, y eso es indudable ya que él era llamado el nombre más cercano al One Piece, aunque no fuese su objetivo y sí el de Big Mom. Creo que la cifra orientativa para Shirohige rondaría los 4.000 millones, o 4 billones, superando por bastante a Shanks, pero tratándose de una recompensa más alta debido a lo mencionado antes, edad, recorrido, renombre, rival de Roger, conocedor de la voluntad de Dee, cosas sobre One Piece, etc. Creo que es la cifra más adecuada ahora mismo, pero quién sabe, me da la sensación de que incluso estoy poniendo números muy bajos, pero siguiendo la premisa de que todos los yonkos tendrán recompensa parecida y no una diferencia desorbitada. Ya sé que no es un yonko, ni el siguiente personaje que aparecerá en el top lo es, pero me parece entretenido y apuestos hablar de la recompensa de dragón al ser una de las más altas de la serie, seguramente. Me baso en que tenga más recompensa que todos los anteriores, en que su epíteto es el criminal más buscado y peligroso del mundo. Esa frase da a entender que es el que más recompensa tiene, ya que las recompensas hacen referencia a que los personajes sean buscados y capturados vivos o muertos, y como ya sabemos cuanto más peligroso sea el pirato o criminal, mayor será su recompensa. A mí me parece que puede que dragón no resulte ser más poderoso que Shiro Higgs, Shanks, Big Mom, Kaido u otro, pero que representa una verdadera amenaza para el gobierno mundial, siendo peligroso por la información que tiene sobre secretos importantes y por ser un verdadero líder revolucionario, formando un ejército que busca únicamente derrocar al gobierno mundial. El conocimiento es poder, y se me hace que dragón, aparte de poderoso, va a saber mucho sobre muchos secretos e información muy importante. Veo factible que el gobierno mundial lo apodase como el criminal más buscado y peligroso del mundo y le diese una recompensa desorbitada por encima de la de los yonkos con objeto de que fuese capturado cuanto antes, antes de que su conocimiento pasase entre todas las personas. Para mí eso tiene bastante sentido, la verdad. La cifra de recompensa que yo le he otorgado, echándole mucha imaginación, es de 4.500 millones, o 4,5 billones, superando con ello a Hirohige. Creo que tiene que ser así de alta y por encima de todo superar a todas las de los yonkos con los que ha compartido Hera, ya que si se le llama el más buscado es por algo. Así que creo que sin importar el número realmente, él tendrá más recompensa que los yonkos confirmado, si se cumple su frase, claro. ¿Qué mejor que hablar de esta leyenda cuya recompensa superará sin ninguna duda al resto de personajes? Quedaría la duda de pensar si dragón tuvo una más alta, pero en este caso he querido hacer una excepción y permitir que nuestra imaginación vuele, hacia cifras que nadie puede alcanzar. Al fin y al cabo es él, el rey de los piratas. Sin andarnos con rodeos, le he puesto la recompensa de 5.000 millones, o 5 billones, siendo la más alta del mundo de One Piece para mí. Estoy seguro de que estando el nivel en el que está la serie, ahora mismo podría llegar a ser incluso mucho más, incluso 9.999 millones, o otro tipo de recompensa, como que quien lo capturase tendría el título de Tenryubito y toda su familia también durante el resto de sus vidas o una movida así. Pero bueno, eso ya soñar mucho, y realmente la recompensa que tuviese Roger no es relevante para la historia, es una mera curiosidad que a todos nos gustaría conocer. Queremos conocer el límite, el techo, que todo pirata podría alcanzar o incluso superar como nuevo rey de los piratas. Pero como ya he dicho, esta es mi teoría. Habrá muchas más, muchos más números y locuras. Y espero leer las vuestras en los comentarios. Bueno Nakamas, creo que al final el vídeo ha quedado muy largo, pero me parece que era un tema muy interesante, el cual espero que os haya entretenido. Si ha sido así, me ayudarías muchísimo suscribiéndote a mi canal, dejando un buen like y compartiendo el vídeo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 Gracias.